Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo pensaba que podría ser de interés mostrar algo de lo que hay en mi lugar de trabajo. Es el lugar donde paso más tiempo. Aquí se puede decir cubículo, despacho, oficina, no sé cuál término es el más indicado, ¿verdad? Pero aquí paso una gran parte de mi vida. Entro entre estas paredes, ¿verdad? Y aquí hay un par de cosas. Hay un dibujo de Stalin, ¿verdad? Stalin con su buitre, con su sopilote. Y aquí tengo certificados de diferentes cursillos que he tomado de diferentes lenguas. Hay un cursillo de árabe al nivel intermedio, bueno, dicen. Y aquí hay otro que hasta tiene cosas escritas en árabe. Y tengo un certificado de un cursillo de ruso. que también dice que al nivel intermedio, ¿verdad? Y aquí tenemos de pura decoración, tenemos Chichen Itza, que es algo que hizo un estudiante. Tenemos al gran cineasta mexicano Gabriel Figueroa, que ha sido de mis predilectos en todo lo que es el cine mexicano. Me encanta la fotografía de Gabriel Figueroa, ¿verdad? Y aquí se puede ver mi estante. Hay algunas cosas, quizá aquí paso. Por aquí paso. Un libro que escribí sobre dos poetas. Con mi foto atrás. Es más bien un estudio académico de dos poetas. Y tengo aquí todos mis libros creativos. Toda mi creación ligeraria en diferentes... El último libro es este. Tengo esto, Las Mil y Unas Noches en Árabe, que he leído de cabo a rabo. De hecho, hay solamente uno de tres volúmenes. Y qué más, mi afición más reciente, un texto de griego antiguo, griego clásico, que me llegó hoy. Y hay bastantes lupas aquí, porque algo tenemos de detectives, ¿verdad? O detectivescos. Voy a pasar... Un Don Quijote. Un Don Quijote. ¿Verdad? Y permíteme... Aquí hay un mapa de España, que está muy presente. ¿Verdad? Y aquí bien guardado, tengo una Biblia del siglo XVIII, en puro latín, bien conservado. ¿Ok? ¿Qué más? Se ve que no hay una gran organización, pero soy ese tipo de intelectual, ¿verdad? Me gustan las cosas desparramadas a veces. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podría señalar de...? Oh, ahí arriba hasta ahí hay cosas que van acumulándose. El paquete que hay mero arriba, bueno, uno es de un sombrero, ¿verdad? Pero el otro es el paquete... Aquel son puros libros míos en chino. Es un paquete que llegó de la China, que hace, no sé, dos años, que todavía no he abierto. ¿Verdad? ¿Verdad? Y vamos a ver... Aquí los estudiantes pueden llegar, pueden llegar en tropel, si así prefieran. O pueden llegar muy aisladamente. Aquí está la computadora, donde veo muchas cosas. Y un ejemplo del tipo de libro que tengo aquí, un estudio del náhuatl clásico, bastante denso, bastante técnico. Apenas lo he comenzado. Un texto de árabe, muchos lo conocerán, a Aklan Wasaklan. Es un texto conocido, de pura... Bueno, aquí es puro árabe, ¿verdad? Y una historia de España, que me regalaron gratis. Tengo muchas ilustraciones. Y como esto. Cosas moriscas. Y que más, pues nada más quería que viese un poco el mundo en donde paso una gran parte de mi tiempo. ¿Verdad?